Hola, soy Juan de Vueleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia de Spirit of Kings y se llama Zaurac. Hola, bienvenidos a Vueleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Hoy vamos a hablar de Zaurac, una fragancia de Spirit of Kings, una marca nueva que ha salido y que la verdad es que sin hacer grandes cosas nuevas, huele súper bien, funciona súper bien y a mí, yo me siento muy identificado con ella, o sea, ¿qué os voy a decir? Zaurac es una fragancia que lo primero que os tengo que enseñar, por favor, es el spray. Por favor, es que me parece impresionante. Entonces, Zaurac es una fragancia, lo primero que hemos visto es el spray y hay que decir que huele fenomenal. Es un tipo de fragancia que, como digo, no ha roto ninguna norma de la perfumería, no cambia nada especial, es una fragancia que huele a oud, huele cardamomo, huele sándalo, huele... Entonces, es muy fácil de llevar, es una fragancia muy fácil de llevar, muy elegante. Esta yo creo que es una de las fragancias mejores para llevar si trabajáis en consultoría, si trabajáis en auditoría, si trabajáis en un sitio, si sois abogados, si tenéis que ir de chaqueta y corbata y mandar un mensaje de seriedad y ser únicos y oler súper bien y ser aceptados y que la gente, sin abrumar, esta, desde luego, es buenísima. Hay una fragancia que, ya sabéis, o si la habéis visto alguna vez en el canal, que yo tengo el corazón así, así, que es Wood Wood. Wood Wood de Tom Ford. Es una fragancia que huele muy parecida a esta, huelen muy parecidas, pero Wood Wood a mí me pasa que unos días en la piel me huele súper bien, me encuentro de ¡guau! Hoy es el día en el que voy a reventar el universo y otros días me huele súper mal. Todavía no he identificado porque unos días me huele muy bien y otros días me huele muy mal. En este caso, esta es la que me salva ese salto, o sea, esta me huele bien todos los días. Entonces, si os gusta Carl Wood de Tamim, si os gusta Wood Wood de Tom Ford, esta juega en el mismo equipo, o sea, juegan a ese mismo nivel. Esta es una fragancia quizá un poquito más etérea, es menos densa, quizá es un poquito más light en cuanto a intensidad, en cuanto a molestar, no. Quizá es un poquito menos intensa, es un poquito más etérea en cuanto a que no abruma tanto, o sea, tampoco es que Wood Wood abrume muchísimo, pero en este caso, esta es todavía más, como si dijéramos, o sea, es que el mejor ejemplo es el spray, ¿no? Es, 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 haces así y haces, y queda aquí. ¿Veis que flotan? Bueno, no sé si se ve, pero flotan, queda flotando. Pues ese, ese espíritu de la fragancia es lo que te pasa cuando la llevas, es que flota a tu alrededor. Con lo cual, pues una fragancia estupenda, una fragancia que funciona súper bien, y es una fragancia que yo me siento comodísimo llevándola. Esta es una de las fragancias, esas, como que no te tienes que pensar para ponerte, entonces, antes de hacer el vídeo todo, porque hoy me voy a comer por ahí, ya me he untado de esto, porque voy a llevarme esta apuesta hoy para salir a comer, o sea, que te voy a decir, me gusta un montón. ¿Para cuándo la llevaría? Para trabajo, súper bien. Para mandar mensajes de seriedad, elegancia, súper bien. Tiene muchos cumplidos, esta, os van a decir muchísimas veces lo bien que oléis. Y si no, pues, si no es a la primera, a la segunda. Es de, no, me encanta cuando llevas esa fragancia. Claro, en mi caso es imposible que yo atine, porque, como yo cambio cada día de fragancia para poder hacer reseñas, pero en este caso, con esta, ya me la puse de dos días para hacer la reseña, y el tercer día, ya me dijo mi mujer, oye, ¿y esa que llevas el otro día cuál es? Y era esta. O sea que, en este caso, es una fragancia muy especial, nada única, o sea, en ese sentido, tampoco vamos a ponernos aquí técnicos, pero, aunque no haga nada nuevo, eso no quita para que huela súper bien. Es decir, las fragancias cítricas no están inventadas. Por mucho que nos pongamos las fragancias cítricas, son cítricas, y hay miles de variaciones sobre el tema. Bueno, pues esta es un tipo de fragancia, en las que es de Carved Wood, de Tamine, de, como he dicho antes, Wood Wood de Tom Ford, este tipo de fragancias que hacen que huelas a elegancia y conocimiento. En ese caso, pues estas son las que uno tiene que llevar. También tiene Wood, hace que el fondo lo convierta, lo haga mucho más estable y mucho más elegante, pero nada más. O sea que, para mí esta es una fragancia que llevaría todo el año, sin duda, día, noche, tarde, es una fragancia firma, es una fragancia que la tienes en el armario y es cuando no sabes qué ponerte, te la pones. Si quieres ir por la mañana oliendo rico, tal, bien. Creo que, a lo mejor, sí que es un poco más, no es de pantalones cortos, pero te la puedes poner. Yo en esta creo que requiere ir un poquito mejor vestido, pero es que es tan fácil de llevar que se te olvida. Desde, tengo que ir a hacer algo, y sobre todo, es que a mí como me encanta el spray, pues solo el modo spray ya me vale la pena. Entonces, en este caso, esta hurac, hurac, es una fragancia que dura aproximadamente 8 horas proyectando y luego queda un olor muy rico a la piel, el olor de cardamomo, como sabéis, es mi olor favorito. Y aquí se nota muchísimo. Y creo que es unisex, o sea, igual que, pero, creo que igual que Woodwood de Tom Ford, se vende más para hombres que para mujeres. En este caso, esta solamente es más para hombres que para mujeres, pero funciona igual de bien en ambos. Ahora, por favor, probadla, que por favor, ver si esta es o no para vosotros. Entonces, pues esto es Zaurac, esto es de Spirit of Kings, es una fragancia que os recomiendo mucho probar, porque es que de verdad que huelen muy bien. Para mí funciona mucho mejor en mi piel que Woodwood y estaría ahí, ahí compitiendo con carddude de etamín. O sea que, bueno, pues eso ya es lo que a vosotros os gusta y como os sientáis bien. Zaurac, de Spirit of Kings, acordaros, dadle like al vídeo si os ha gustado o suscribíos al canal y nos vemos en próximos vídeos, devuélame mucho. Hasta pronto, adiós, adiós.